grandes expectativas ya genera la nueva revisión de la macroeconomía del país por la firma calificadora de riesgo moody's donde esperan que sea favorable como en las anteriores señala el presidente del colegio de economistas julio raudales esperemos que sí generalmente estas calificadoras vienen a evaluar el riesgo crediticio del país honduras ha venido mejorando ya standard push dio una primera calificación y lo más probable es que lo que haga muy sea muy similar a lo que ya estableció están en general es básicamente una inversión que hacen el gobierno porque evidentemente para poder acceder a créditos internacionales es necesario tener esta calificación a pesar que honduras obtenga buenos resultados raudales señala que el país se encuentra en el segundo lugar de la pobreza en américa latina dura sigue siendo el país más pobre latinoamérica después de haití es una pena 60 por ciento de hogares en pobreza es realmente vergonzoso y sobre todo el tema de pobreza extrema que sigue siendo muy elevado tener 40 por ciento de hogares en extrema pobreza sigue siendo un reto fundamental sobre el cual hay que trabajar si que queremos que el país salga adelante para contrarrestar esta desigualdad en la población hondureña recomienda al gobierno implementar un plan para la generación de nuevos puestos de trabajo y así salir de la pobreza yo diría que sigue siendo bastante complicada porque no se generan puestos de trabajo a pesar de que existen condiciones macroeconómicas mejores que hace cuatro años ojalá que esto permita de verdad que haya mayor confianza y más empleo básicamente ese es el objetivo por el cual viene yo creo que más allá de considerar si el nivel de endeudamiento crece o no lo que hay que considerar es para que utilice la deuda y ojalá que sea para generar proyectos de inversión que permitan mayor crecimiento honduras se prepara para ser sometida a una evaluación de su economía su estabilidad política y medir la atención social del país de parte de la firma calificadora de riesgo mudis la que sería la última de este año con imágenes de javier lópez informó alberto gutiérrez porque cuando noticias atrás de canal 6 siempre es primero